muy buenos días bienvenidos al canal un día más y bueno bitcoin de momento en el mejor de los escenarios posibles bueno mejor era que ya estuviera tú de uno pero dentro de los que hablábamos bien porque parece que quiere hacer un doble suelo estamos generando una vela muy bonita y bueno de momento las cosas están así tengo varias peticiones y además me he vuelto tarumba me he vuelto tarumba y he hecho una cosa ahora lo cuento comenzamos suscríbete y dale a la campanita madre mía que casi caigo casi caigo si llego a caer la lío pero no ha caído ahora lo cuento ahora lo cuento bueno tengo aquí dot porque tenemos aquí una hay una entradita que ya bueno ayer os hablé un poquito sobre esto luego ya cada uno que coja los los vídeos como quiera vale pero bien vamos a bitcoin que es el que de momento nos está dando un buen día pues dijimos ayer que eso la media de 100 si se perdía se podía perder había que recuperarla hoy se perdió y se ha recuperado y encima no sólo eso sino que estamos abrazando la vela anterior vale esto es importante pero dos de datos cosas importantes que tenemos que hacer por ejemplo hoy sería muy bonito muy bonito que aparte de aparazar esta vela y pasáramos los 43 mil 159 vamos que este cierre que hay aquí pasáramos por encima de ellos yo sé que es muy complicado lo sé pero estaría bastante bien que nos podría confirmar un doble suelo bueno primero que la esta vela sea más grande sería interesante vale cuanto más grande evidentemente ya sabemos que mejor más abraza etcétera etcétera y si pasa por encima de la la mecha de esta mecha mejor aún eso ya eso sería a partir de ahí ya sería la pera limonera vale pero bueno como ésta ya es la pera limonera ahora qué pasaría ya recordáis que llevamos 10 diciendo venga este doble suelo a ver si se cumple vale estamos en el primer paso para que se cumpla pero tenemos que cerrar el día estamos al principio del día se está moviendo bien hay que ver la apertura de los estadounidenses que nos cuentan un doble suelo sería ideal y tenemos que recordar que el primer suelo tenemos una vela que abraza vale a esta otra y luego nos vamos para arriba ahora volvemos a tener el doble solo otra vela que abraza y estamos yendo hacia arriba vamos muy bien la configuración es muy buena es muy buena ahora la cuestión vale es que el mercado de verdad se cumpla y no nos haga una trampilla el volumen debe de subir evidentemente todavía quedan cuatro horas para cumplir la mitad del día y bueno pues tampoco es que esté demasiado mal pero le falta un poquito de alegría aunque normalmente luego va a tener un poquito más de volumen que el que hemos tenido hasta ahora así que bueno de momento muy bien lo que es en cuatro horas perfecto es que está atacando la ema 20 en cuatro horas en una hora ya hizo sus toques a más lo que suele hacer bitcoin vale que habla muchas veces del comportamiento 1 después de la pérdida 1 2 3 4 y a la quinta normalmente a la cuarta oa la quinta suele romper y efectivamente ha roto ha roto muy bien le falta y insisto le falta un poquito de volumen vamos a ver si en las próximas horas recupera algo creo que tendrá que hacer una pequeña caída a la zona de 42 150 aproximadamente vale veis esta zona de aquí vale pues aquí es como se apoyó y aquí como fue resistencia o sea perdón soporte resistencia estos hay que ves hay que verlos en una hora de hecho ha venido se ha apoyado en ella de tiro para arriba entonces posible que veamos un cuerpo bajar a esa zona vale bien en cuanto al resto del mercado por respondiendo a la par etéreo muy bien abrazando también la vela del día anterior light coin abrazando la vela del día anterior hoy va el día va de abrazos va de abrazos y de locuras que locura ha hecho que os he dicho por mira e incluido en la web para la gente que os pone y metéis en el canal vip hay una oferta en la web que te da el acceso absolutamente a todo como si fueras un cripto mentor y en vez de costar 15 pavos al mes cuesta 8 haciéndola esta anual vale y aparte para pagar el curso también hemos añadido light coin básica tensión toque en etéreo un classic y waves y qué locura estábamos haciendo introducir ripple y por introducir ripple pero la última hora que he dicho digo no o sea yo me niego yo sé que todos yo creo que todos sabemos que crepe es una moneda bancaria básicamente qué qué tarde o temprano va a triunfar hostis digo pero como voy a cobrar yo mi curso en ripple en mi moneda enemiga y he dicho pues no efectivamente no lo voy a no lo voy a hacer hemos dejado de momento las demás hay un montón ya de introducidas para que la gente tenga esa facilidad pero vamos a estas telas tenemos vale evidentemente él él el enemigo número uno de ripple ahí lo tenemos porque bueno queremos un poquito más en ello pero ripple no está a punto de hacer la locura dicho no ni de coña pero bueno hablando de ripple nos habéis hecho una petición elías el día se ha pedido el ripple pues ahora vamos a ver ripple si pide ripple hacer las peticiones en comentarios y luego por las tardes es cuando las comento vale por la mañana no suelo comentar pero bueno ya que tampoco hay mucho que ver aparte de la subida que estamos dando que está bien recuperando ahí un poquito vamos a ver el ripple no sé si me imagino que será contra el dólar vale vamos a verlo de momento la zona en la que está estamos en cuatro horas ya sea yo digo qué raro lo veo vale vamos a atinarle después de esta subida es que tuve una zona de descanso estuvo esa roja verde vamos a ver cómo están vamos a ver los cuerpos que son los que nos interesa justo es un poquito más arriba vale ahí vale desde aquí ya marcó soporte cuando se perdió ya tuvo punto de resistencia se pasó se apoyó y sigue hacia arriba ahora se ha apoyado en esa zona y es una zona yo pues estoy dibujando una línea en realidad es una zona no es un precio exacto nunca es un precio exacto vale si alguien dice no si pasa de 27 mil 383 no vale cuando pasa de un precio tiene que pasar con suficiente autoridad y soporte y resistencia son una zona no es un punto porque puede haber una salida en falso hacia arriba y luego ese para abajo vale de momento pasa igual veis que por ejemplo en ripple está pasando igual veis que después de esta pequeña caída o una recuperación con un abrazo importante pues ahora después de esta otra caída a ver cero un doble suelo recuperación vale y de momento con abrazo posiblemente a ver lo bueno que qué bueno es que sería bueno en ripple pues que se viniese a la zona de los 0.95 y cerrarse por ahí para mañana atacarla de 200 como vayan cualquiera a correr mucho es posible ves que como pasó aquí que se vaya para abajo entonces tanto las subidas como las bajadas mejor que sean lentas porque de hecho ayer hablábamos también insisto otra vez por esto porque una caída lenta despacito vale esta lateralización estoy lateral descendente y o lateral subidista como dice como dice minita no cualquier caída lenta de este tipo lo que hace a la par de caer despacito es consolidar la zona si caigo muy rápido no consolidado absolutamente nada si subo muy rápido no consolidado absolutamente nada cuanto más tiempo paso en una zona aunque luego caiga la estoy consolidando estoy estoy favoreciendo una posterior subida a ese rango porque hay mucha gente con mucho dinerito ahí vale sin embargo si yo venga una caída rápida venga paz no consolido nada y necesito volver a caer a la misma zona esto hay que tenerlo muy muy en cuenta vale muy en cuenta después de esa caída que vuelto a caer a la misma zona es una caída muy rápida vuelvo a caer en la misma zona por eso se producen los dobles suelos y normalmente suelen tener esta figura una caída muy rápida una más lenta es una caída muy rápida una más lenta porque ésta se ha consolidado y ésta no entonces por eso luego el rebote así que yo sé que es aburrido que muchas veces es decir este desespera pero tener en cuenta que es esta es la caída buena esta es una mierda porque tan rápido se aparece como que se va y desaparece pero la buena es esta igual que la subida buena es esta despacito los latigazos de veces cuando están bien son son los escapes que hay veis con sólido subo con sólido una mierda pues al final cuando llegó arriba caigo si aquí hubiera consolidado después de pasar a la resistencia hubiera consolidado aquí pam 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 hubiera hecho un escape y otro escalón y el escape y el escalón pero si no con sólido consolidando en la zona de miedo no hago nada entonces vuelvo a caer bien he explicado esto para que lo tengáis en cuenta para que luego para que luego no digáis que no se dice nada que más habéis pedido bueno michael pedía solana vale guay pero te agradecería que en vez de solana diario bueno puedes analizar solana ni siquiera más falta que me digas por favor pero tenemos una lengua muy rica como para para estropearla y que suena raro vale porque cuando escribimos no se transmiten sentimientos ni se transmiten sentidos entonces no cuesta nada decir puedes analizar solana en diario contra el dólar pero solana en diario hostias contra que contra el bitcoin contra terium contra ripple contra contra que se puede analizar contra muchos pares solana muchas temporalidades pero ha dicho en diario bueno entiendo vamos a ver solana a pesar de los pesares que entiendo que contra el dólar michael michael knight bueno pues solana está haciendo una banderita de toros para mí y luego ya cada uno que diga piense lo que le dé la gana vale está respetando perfectamente la banderita en cualquier momento que rompa esta línea de tendencia va a salir disparado para arriba que yo creo que lo va a hacer ya o pueda todavía necesitar una un toque a la medida de 50 principio está durando bastante porque lleva desde el día 9 que tocó máximos pues está suficientemente consolidado como para poder empezar a hacer el primer toque a la zona de 171 vamos a verlo vamos a ver yo lo veo bastante positivo lo veo con mucho muy fuerte porque si solana tiene que caer más vale el punto de caída máximo que yo le voy a solana está en la zona de los 82 80 y entre 97 y 82 fíjate si es grande la zona vale me decantaría más por los 97 dependiendo del mercado vale si el mercado se recupera rápido va a tirar para arriba ya si el mercado se recupera lentamente es posible que en un momento dado puede haber una caída a los 97 pero lo dudo bastante está muy fuerte muy muy fuerte y ya os digo si tenía que haber caído yo creo que tenía que haber caído ya además vamos a quitar esta que está aquí ya no nos hace falta para nada y vamos a tirarle esto es lo que yo quería que ver es importante es ha roto esta línea de tendencia línea de tendencia con lo cual a partir de aquí lo que le toca es empezar a crecer yo lo que veo posiblemente haga un crecimiento lento muy despacito y luego tire pero es solana es que solana ya veis como nos sorprende papá papá o sea esto es tremenda entonces mañana te hacen pan y te ha subido una vela de este tipo vale que parece pequeñita aquí pero es un 20% y dices ahí va ha pasado pues eso en cuanto al resto de mercado pues como podemos ver muchos números verdes muy verdes en rojo solamente los largos un poquito de bitcoin bitcoin los libres gates como en negativo por otro lado bueno ya tenemos que empezar verde los solos un poquito en verde ahí de bitcoin tampoco es importante si va y de ahí para arriba vamos a poner por el lado ganador está perd muy bien a tomada venga qué guapo a ver si estoy a actualizar ahí está muy bien ahora le falta abrazar lo paje bueno como a tomar jugar en otra liga vale puede venir a tocar tranquilamente al final no ha venido en la vela de ayer mejor vale pero atentos porque puede venir vale no pasa absolutamente nada porque está alcista y porque vaya a tocar la zona de soporte otra vez no pasa absolutamente sigue estando súper alcista ahora va que break 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 y osd y poder muy bien muy muy bien porque la respuesta de estos dos días estaba echando a ver si hoy no termina igual vale sería ideal un cierre más o menos en esa zona o si puede ser por encima de los 175 pues mejor que mejor vale audio también un 666 o misigo un 663 kusama o 626 ese link muy bien abrazando por encima de la media de 100 genial los tlm también que sé que hay gente con tlm sufriendo un poquito por toda la caída que ha tenido pero bueno es lo que tiene entrar en valores que tienen tan poquita vida tenía aquí una zona de mínimos que no ha llegado la zona de 10 o sea 0365 aproximadamente veis este mínimo que hay aquí y este mínimo que hay aquí vamos a siempre los tengo marcados pero como voy teniendo aquí en una plantilla luego cargo de la plantilla al final la lío vamos a darle vamos a la nueva cita y lo guarda rey cílica 6% a 6% muy bien tezos bet en general muy muy bien el mercado las dos también un 563 tita un 545 espectacular que sigas el día a ver si cerramos incluso a algún algún tp marcado ya en el día sería muy bueno la ley con 384 bajando subiendo un poquito menos ya sabíamos que era un poquito más riesgoso pero bien y el contra vamos a ver contra el bitcoin bueno acaba que al inflarse contra el este pues se viene otra vez a la media de 200 a ver si la aguanta y vuelve a ir hacia arriba por la parte negra o vr a menos esto es contra el rapet de terium los libri que es como no es muy poquito no porque es muy poquito pero para esto ya que estamos ahí generando contenidos libri bueno mientras respeta la línea de mínimos y ahora y luego ya se vaya para arriba pues guay los melones están ahí perdiendo un 3% pero no le pasa absolutamente nada que a balón tampoco hay en el lado positivo que no está más el lado positivo ppt mbox venga que había mucha gente ahí con mbox diciendo a ver va a respetar la zona de soporte pues sí la ha respetado pan 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 y además ha hecho justo pim pam y que desde el soporte medio hasta aquí era un 16 por ciento de la un país importante no sé si hicisteis caso del análisis y comprasteis en la zona y ahora ha vendido no pero está bien de momento está cumpliendo con lo que cumplir importante cerrar en la en la zona de cuatro y medio para luego intentar atacar la siguiente el siguiente máximo que tiene tiene que una pequeña resistencia también en la zona de 48 vale y luego pues el 510 pues sería un punto a batir súper guay coti muy bien también sigue sigue su racha alcista perfectamente chr aquí intentando pasar por encima de la media 200 perfecto es ahora mismo la guerra en la que tiene que estar para mantener veis que tienen 200 150 las tiene alcistas las medias no ha hecho ningún cruce todavía entonces si empieza a tirar hacia arriba lo va a respetar y él posiblemente sea más fácil aceptar el precio de 100 días ahora que aceptar el precio 100 días con una caída mayor o sea que puede ir pasándolo de una forma más menos dramática vale más sencilla algoram atom 4 por ciento prácticamente bueno está haciendo una jarabe en el caso de que termine así una vela jarabe es una vela súper positiva que al día siguiente tiraría también esta vela que hay aquí ahora mismo es tan buena como o casi bueno no tan buena pero casi tan buena como una vela que abraza vale una jarabe de este tipo pero tiene que cerrar el día tal cual y sin rabido por debajo tienen una puntita que bueno vale el total márquez está subiendo un 380 muy bien acro one interés y medio y bueno ya ya poca cosa bueno terminamos con bitcoin esperemos que el día siga como como está en una hora acabamos de abrir o qué pasa esto estaba en la de esta hora aquí pasa ahora no me está dando está aquí no me está actualizando datos algo está pasando está la semanal algo está pasando con los datos porque no me está dando para estar no me está no me está dando algo pasa bueno ahora averiguaremos qué pasa vamos a dejar está en semanal que es para la que lo hemos creado y fijaros que justo 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 ha llegado a la línea amarilla que decíamos que esto es una toma de diario es decir de aquí con este cierre de aquí aquí fue resistencia con tiramos la línea y justo apoyo también aquí ha tocado y ha hecho me voy para arriba que siga así que siga así vamos a ponerlo en semanal y aquí no sé por qué no me está dando el precio correcto se ha quedado en 42 450 bueno a ver si serán cosas del directo está en 42 450 y también en fin pero no me convence porque yo le marco aquí me dice que la hora no en la ahora me dice que la vela de las ocho se ha quedado parado se ha quedado aquí un poco pillado todo pues ahora reiniciar de la máquina porque posiblemente tantos venga abandona la página si me la actualiza bien tantos días sin reiniciarla pues al final se vuelve un poquito loca a ver si la hay una vez hace la reinicio y tira para arriba bien pues señores muy atentos a la vela que siga tirando muy atentos al volumen vale en el momento que sobre todo en graficado una hora que la vemos rápido empezamos a ver velas que empiezan a perder volumen vendrá después una vela roja atentos a la zona también de los 42 150 aproximadamente de este soporte y de esta resistencia que puede tener una caída ahí y no pasaría absolutamente nada sería totalmente normal y muy sano no se puede estar subiendo continuamente sin pagar un peaje y esto es así hay medidas que se pasan y hay medias sobre las que hay que apoyarse así que bueno como digo siempre invertir con mucha cautela esta tarde nos vemos y que la paciencia os acompañe los還es en la final